¡Helma y buenas tardes a todos! ¡Mirantes de YouTube! ¡Aquí el mar de 97! ¡Estamos aquí con el señor! ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Víctor? ¿Dónde estás? ¡Suéltalo, Cactus, tonto! ¡Déjalo! ¡Déjalo, Víctor! ¡Pobrecito! ¡Gracias por salvarme! ¡Ya te salvé, Víctor! ¡Estamos aquí! ¡Es un nuevo video! ¡Y estamos aquí en unas escaleras de estas de LukiBlog! ¿Se les gustan tanto? ¡Ah, qué guay! Y ahora estamos con la temática... ¿Por qué de noche? Porque estamos en la temática tenebrosa, Víctor. ¡Estamos en la temática de los Creepypastas! Así que, uy, tengo mucho miedo. Porque ya viene Halloween. ¡Ah, qué miedo! Ya viene Halloween. Me puse a investigar de cada Creepypasta. Y tú sabes que ya está la película de It en el cine. Y no la he visto porque me da mucho miedo. Me da mucho miedo y no la voy a ver porque me da mucho miedo. Sí, mejor. Aunque esa mente va a dar miedo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal nos da estas tres escaleritas. Y como ven, se está haciendo de noche. Así que debemos de apurarnos, Víctor. Porque si no van a ir a los monstruos a atacarnos. Y yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Así que, bueno, la idea es conseguir cosas con LukiBlogs y poner a matar a los jefes que están allá arriba. ¿A qué hay un jefe? Pues yo no subo. Sí, el jefe. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cuál le elegimos primero? La de Pikachu Mike. Mira. ¿Qué está Pikachu Mike? Está Jeff the Killer. Y está el payasito. Así que, bueno, vamos a hacer la de... ¿Qué te parece la de Pikachu Mike primero? No, me parece la de Jason. La de Jason es Jeff the Killer. Nada más que lo tapa el LukiBlog. ¿No ves? Mira, le tapa los ojos. Pero es que da bastante miedo, ¿eh? Mira. Jeff the Killer. Tosto. Venga, vamos. Eh, Jason. Venga. Jeff the Killer. Tosto. Bueno, venga, vamos. Vamos a empezar esto en tres. Oye, pero antes no olviden dejar su manita arriba que quiero ver en este video. Quiero ver 30.000 likes en este video. Así que, vamos. Denle like. Si no, les doy con mi arco. Mira. No. ¿Le dieron like? Vamos, bueno, sí le dieron like, pero fallé esa flecha. Venga. Vamos a abrir el primero a ver qué está. Se nos da ahí. ¡Qué buena armadura! Víctor, para ti, mira. Sí. ¡Qué caca! Es una caca. Está mejor que la que tú tienes, tonto. ¿Qué dices? ¿En serio? No, que no, que es broma. Que es broma, que es broma. Venga, vamos a ver el segundo. ¡Hola! ¡Hola, un pozo de la buena suerte! ¿Un pozo? ¿Qué vas a elegir, Víctor? A ver, elijo que... No lo digas, no lo puedes decir. Todas las personas... La gente ya lo sabrá. ¡Tocó! ¡Mira! ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué has deseado? Pero... ¡No nos mató! ¡Pero no nos mató! ¿Ya viste que no nos mató? ¿What the fuck? ¿No nos mató? ¿Por qué? Tengo la armadura más fuerte de Minecraft. Tu armadura de cuero te ayudó un montón. Ya mira de mallas. Oye, pero ¿por qué no nos mató? Qué extraño, ¿no? Yo qué sé. ¿Será algo de Jeff the Killer? Puede ser. Tenemos inmunidad. Venga, vamos, corre. Vamos ahora a hacer la escalera ya nosotros, que ya nos explotó ya la escalera. ¡Oh, no! ¡He visto esto! ¡Espadón! ¡Yo lo quiero yo! ¡Pero qué! ¡Pero cómo me robas! ¡Qué ladrón! ¡Te lo guardo! ¡Uy! Un pantaloncito y un casquito, ¿eh? Tengo un pantalon que me hace saltar como un conejito, mira. Ya te vi, mira. ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Me toca, me toca! ¡Hala! ¡Más diamantes! ¡Falco! ¡Más diamantes de estos! ¡Mira, una pala! ¡Qué buena pala! ¡Casco! ¡Venga, te lo regalo, te regalo! Yo traigo casco, pero bueno, te lo recibo. Toma. Es que está súper bien. ¡Hola! Tengo visión nocturna, pero no me gusta. Se ve muy feo. Toma. ¡Ah, pues dame a mí! Te lo regalo. ¡Toma, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, Víctor! ¡Venga, te toca, te toca! ¡Víctor, a qué hora vas a subir! ¡Que tenemos ya un montón de rato aquí! ¡Me toca, me toca, me toca a mí! ¡Ale, y ese! No sé, me toca a uno. ¡Hala, una penchera! ¡Una penchera! ¿Qué da esto? Resistencia 3, me da. ¿Ya ha visto? ¡Soy un protector! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué me haces daño si te pego? ¿What? Mira, te doy esta. Que está la juguera de la que trae. ¡Hala, mira lo que está ahí! ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es eso? ¡No te acerques! ¡El chef de killer! ¡El chef de killer! Vale. Eh, estrategia. Tú vas a por él y yo me voy. ¡No, que él viene! ¡No, mira, mira! ¡Para nosotros! ¡Pero no baja! ¡Oye, pero no baja la herida! ¡No baja la herida! ¿Qué es esa espada? ¿Qué es esa espada? ¡Hala, que se movía el pasto! ¡Mira! ¿Ya viste? ¿Que se movió? ¡Que le levantan las flechas! ¡No, no! ¿Qué espada que nos matan? ¡Voy, voy yo! ¡Voy, voy yo! ¡Oye, esta armada! ¡Vuera, fuera! ¡Toma, hasta abajo, Jute! ¡Vamooos! ¡Toma fuerte! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tres, dos, uno! ¡Allá voy con las flechas! ¡Pero, Vito! ¡Pero no me tires a mí! ¡Oye, no me hace nada de daño! ¡Voy al chef de killer! ¡Voy, voy, voy! ¡Pero aguanta mucho! ¡Es que no lo hacen! ¡Toma! ¡Es el mejor! ¡Mortiera cómo quedó! ¡Pobrecito! ¿Ya viste? Sí, se ha quedado enterrado aquí para que no se muevan, ¿sabes? ¡No lo entierro bien! ¡Ya ha desaparecido! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por el otro, por el siguiente! ¿Por qué vamos ahora? ¿Cuál vamos ahora? Bueno, aguas con la sangre, vamos. Vamos a abrirla de Pikachu, Mike. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vale. ¿Te parece correcto? Todo correcto. ¡Y yo que me alegro! ¡Yo empecé, ya empecé, ya empecé! ¡Vamos, curro, curro! ¡Hola! ¡Mister to Rainbow! ¡Es una obesita! ¡Oh, la mamá se lo ha hecho toda! ¡Toma, toma, toma, te la regalo! Porque como yo ya soy inmune... ¡Gracias! ¡Toma, te regalo una! ¡Pero que a mí ya no me sirve esto! ¡Que yo ya soy inmune! ¡Ah, vale! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, o sea, me lo regalas porque ya no te sirve, ¿no? Mira, te reto, te reto a abrir esta en menos de un minuto. Toda esta escalera. ¿Qué te parece? Si estamos en tres, dos, uno... ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sí, mira hacia atrás! ¡Sí, mira hacia atrás! ¡Tú corre, tú corre, Víctor! ¡Tú corre! ¡Tú corre, tú corre, tú corre! ¡Tú cállame! ¡Toma! ¡Uy, no! Pero, Mayo, ¿por qué no subes? No he subido. Oye, la armadura esta aguanta un montón. No, no, no. Sí, sí, aguanta un montón, pero el reto lo voy a conseguir yo. ¡Vamos, vamos, Víctor! ¡Corre, corre, Víctor! ¡Vamos! ¡Unos momentos después! ¡Uy, vamos! Lo hemos completado. Ya nos dieron hasta la felicidad. ¡Hola! Mira lo que veo allí. ¿Qué hay ahí? Mira, lo que hay aquí. Es un Pikachu Mike. Mira, ya lo viste. ¡Hola, Ivánito! ¡Es bueno! Oye, pero este será Pikachu Mike. Yo no lo sé. Porque es tan enano. Luego, lo veo. Es muy dudable, ¿eh? Si es Pikachu Mike este. ¡Hola, oye, Víctor! Así que es seguro, pero es súper pequeño. Bueno, yo siento que es el fake. Díganlo en los comentarios si es el fake o cuál es. Si es falso, es falso. No es de verdad. Oye, díganlo en los comentarios. Oye. ¿Sabes qué? Acabo de ver a tu derecha. ¡Mira! ¡Mira! ¡Jos! ¡Ya te quilen otra vez! ¡Mira! ¿Qué haces ahí otra vez? ¡Jos! ¡Pues es que es Creepypase! ¡Me va a matarlo, Mayo! ¡Me va a matarlo! ¡Me va a matarlo! ¡Tú es fuerte! Creo que tu armadura era ultra legendaria y no sé qué más. Yo voy abriendo el IT, el Pennywise, el payasito beso. Yo también. ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No nos ha visto! ¡No nos ha visto! ¡No nos ha visto! Hay que seguir abriendo. ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! ¡Uy! Creo que es buena gente, al parecer. ¡Vamos! ¡Claro, claro! Es muy buena gente, mira. Es muy buena gente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelve, boss! ¡Ala, estos son diamantes! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Uy, de diamantes! ¿Qué es esto? ¿Cuánto habían aparecido, vos, de diamantes? Yo no la única vez que lo vi. Oye, este Wither me está dando mucho nervio, eh. Mejor corre. ¡Un arco, un arco, un arco, un arco! ¡Eh, pero a mí no me ataques! Vale, va de perder. Y al Wither. Creo que ya se están arrojando los Wither, eh. ¡No, sí, iba bien! ¡Sí, iba bien! ¡Pero que no me ataques a mí, tonto! ¿Pero cómo va esto? ¡Mayo, cuidado! ¡Uy, qué es esto! ¡Aaah! ¡Troll item! ¿Para qué es esto? Pues si esto no se ven. ¡Aaah! ¡Uh! ¿Está pasando? ¡Tiki, tiki! ¡Tengo cara troll! ¿No me ves? ¡Aaah! ¡Toma troll! Es que, claro, como el Pennywise es un troll, el payaso este, pues, ¿sabes? Ya. En realidad no es malo, ¿no? No, no es malo. ¡Uy! Yo que tú me voy. No es malo, es peor. ¡Oye! ¡Esta escalera está teniendo puras cosas súper extrañas! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira otro barco! ¡Oye! ¡No ataques a mí, tonto! ¡Corre, corre, corre, corre! Yo lo uso para matar al marido. Oye, oye, marito, los lookyblocks del payaso están súper chetados, ¿eh? O sea, ya nos han salido un poco súper extrañas. ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Ya viste quién está matando al Wither? ¿Quién? Con unas bolas extrañas como de dulce. ¡Hala! ¿Qué? ¡Hala, que lo mató! ¡Hala, que lo mató! ¡Hala, que lo mató! ¡Hala, que lo mató! ¡Hala, que está matando a todos los dichos! ¡Hala, me está defendiendo! ¡Qué buen amigo eres! ¡A ti sí te quiero un montón! ¡Vámonos! ¡Yo solo quiero tu amistad! ¡Eh, mía, mía! ¿Qué hice el lookyblock? Estaba dentro de un lookyblock. ¿Y este también? ¿Y este también? ¿Y este también? ¿Qué es esto? ¿Mi máscara Thor te gusta? ¿Mi máscara Thor está súper épica, eh? ¿Qué no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que es esto que huele a nada, que huele a nada! ¡Sube, sube, sube! ¡Intenta subir, intenta subir! ¡No, no! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Terminamos, terminamos el lookyblock! ¡Sí, terminamos el lookyblock! ¡Y nos vamos, corre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuántos globos! ¡Es de Pennywise! ¡Es de ahí para ya subir! ¡Víctor, mejor creo que voy a despiderar este video de una vez! ¡Que ahí viene ya! ¡Nos vemos una locación! ¡Despídera ya, corre! ¡Hasta luego! ¡Vaya, ahí viene! ¡Víctor, está subiendo! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No!